qué onda manda les saluda ramé cadenas pues buenos señores aquí les traigo un gameplay más de crisis 3 vamos a jugar en el mapa de airport este aeropuerto pues en traducción al español al spa king al speak english digo spanglish este vamos a ver con qué arma jugamos vamos a jugar con esta ermita señores no no con eso no sí 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 a la ver que vamos a jugar con esta vamos a probarlo nada más unas dos o tres muertecillas a ver qué tal nos va sin deathmatch ver nos encontramos alguien por aquí no hay ni madre calma saltamos a huevos qué pedo compa la madre se abre open the door pinche de madre voy a me pasé todo el mapa y no hay nadie miren u la la muy bien quien será el primer desafortunado vienen todos por el por el avión we no sé por qué presiento que me van a volar la cabeza de un soñengo puntazo cabrón por estar aquí parado nuestra madre no way no no viene nadie cabrón tan que a ver no para que te arráncala con este ándale vamos a llevárnoslo a huevos de todas maneras nadie pasa por aquí nunca cabrón pinche minimapita de mierda decía que estaban todos aquí en el avión güey ahorita ya no hay nadie que genial a dónde cerrar a la verga no mames güey del a la puta de la pinche arma intergaláctica que traía cabrón a bueno pero me mató el salamero de ser el típico inoportuno cabrón que nunca aparece diferente siempre por la puta espalda se pisaron a este verga por aquí arriba este cabrón a dónde vas compadre tienes que ser mi primer presa a la verga a nuestros vatos amigos muere este zángano por acá viene una perrita no 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 viene va jeje asistencia huevos con eso me conformo ven para acá ni nada qué se dice este perro a la puta esa verga es enemiga no mames por troya puta madre qué pido güey qué le pasó a mi amigo que estaba manejando esa pendejada ah pero ni siquiera me mató la navecita esa digo el robot güey me mató otro pinche salamero cabrón ya saben asistencia dónde putas están cabrón como casi no he jugado este juego pues no me conozco bien los los recorridos que usualmente hace la gente pues por eso que yo busco en todos los rinconcitos güey qué se hizo ese verga por allá lo vi saltando como un chango muérete no esa es una mamada esa es la mierda güey son mamadas ese vato se hizo invisible cabrón a dónde golpa jaja bola de putos por acá hay un güey por acá hay un güey no está ya lo volaron en mil pedazos dónde está el sniper lo hicieron cagar a este güey también ni sé quién va ganando a ver qué pedo vamos 26-17 quién irá ganando güey bueno creo que vamos así y eso que no tengo mira con esta arma o sea solamente tengo la mira la mira original si tuviera una pinche mirita como una red dot o no sé algo así güey estaría muchísimo mejor este pedo espérate 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 que ahí hay una wolf adentro ya lo mataron cabrón a la verga güey porque siempre que tengo posibilidades de agarrar a alguien por la espalda lo terminan haciendo mierda de esa manera con cuál me hago invisible con este no ok ya 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 sé ay vete a la mierda el salamero güey velo cabrón a su verga ve el típico salamero de mierda y aparte invisible cabrón porque no nunca lo vi a ese güey y cabrón escuché pasos pero pensé que era un enemigo a dónde tú no podías quedar vivo a quién a quién lo mató a quién lo mató a la verga corre ramey corre no vas a poder contra todos cabrón bien por lo menos maté a uno eso es lo que me hace feliz muy bien vamos a atravesar la vertana digo la cortinilla esta genial lo maté lo maté o sea y solamente le di un balazo cabrón quiere decir que le di el tiro de gracia de dónde puta madre están cabrón a ver venga venga la mierda de dónde me disparó el salamero ese güey no seas mamón no seas mamón tardó muchísimo en recargar esta pendejada vete al carajo yo sigo diciendo güey quién chingados va ganando o sea nosotros o ellos porque yo nada más veo 25 a 30 digo 57 a 30 a 33 pero no veo quién lleva 57 y quién lleva 33 pues vete al diablo cabrón al cabo al cabo que ni querían matarte ve los ve los ve los un maricón por un lado y otro maricón por atrás cabrón a su puta madre dicen que la unión hace la fuerza pero estos cabrones son una unión de maricón lo maté perra ahí va el otro cabrón a querérmelo quitar no hermano olvídalo muérete pich creo que vamos ganando nosotros ganamos 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 perdimos la riata les metimos a huevo señores ganamos no quedé ni en el top score ni una puta madre de hecho quedé en cuarto lugar señores pero bueno fue una buena partida la verdad espero que les haya gustado recuerden darle like favorito suscribirse comentar y compartir señores también recuerden seguirme en twitter y darle like a mi página de facebook los links van a estar abajo en la descripción yo soy Rame Cadenas esto fue Crysis 3 y nos vemos hasta la próxima chao